Hola chicas, bienvenidas a mi canal, hoy les traigo un video que es una petición de Sorangel sobre cuáles son mis pinturas de uñas, lo que sería mi colección, realmente no es mucho pero ahí vamos, así que empecemos con el video. Vamos a empezar por marcas, yo voy a empezar por Balmy, que son las pinturas que más tengo y son, por lo menos tengo esta de acá que es un moredito muy muy bonito que lo he usado mucho mucho en esta temporada, es el 144 y me gustan mucho los estantes de Balmy, son muy muy económicos, te valen 10 bolívares o hasta 12 bolívares por lo que yo he visto, duran bastante, son bastante cubrientes y a mi me gustan mucho mucho, además que tienen una gama muy muy grande de colores, este es el morado, está este naranja de acá, neón, muy muy bonito, es el 151, está este nude de acá, un color hueso, que este si no tengo el número, ah este una razón, en el blog de la aceituna coqueta o de Diana, ella puso como una idea de cómo organizar los esmaltes de uñas, que era pintándole acá y colocándole acá el numerito para poder ver desde arriba el color, entonces eso es lo que tengo, por eso es que tengo los numeritos acá, aunque realmente van aquí arriba. tengo este negro, el típico negro mates acá, que es el negro 29, tengo este rosa Barbie de aquí que me encanta, que se me está acabando ya, lo que queda es nada, también porque se me cayó, y es el 150, estos son nuevos, son más recientes, este rojo de acá, rojo muy muy vivo, tampoco tengo el color, disculpen el número que digo, este azul con destellitos, entre azules y plateados, muy muy bonito, también se me está acabando y es el 129, este fucsia de aquí que ya lo que queda es nada, tengo que como que reponer otra vez mis esmaltes, tengo mucho tiempo que no compro tantos así, este es el 139, y este brillo efecto blanqueador de aquí, que realmente el efecto blanqueador no lo veo mucho, debe ser porque mis uñas son muy 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 amarillas, porque siempre me las pinto, y este no tiene número. Balmy también tiene estos que son para los Night Irons, que a diferencia de los normales, estos son negros, estos son amarillos y los de tratamiento son blancos. Estos de acá tienen el pincelito decorativo, que es este de acá, este es el blanco, que es el tono 02, está este de acá, que es rojo, que es el tono 10, escarchadito muy muy lindo, y tengo este negro de acá, que es el tono 01. También de Glitters, tengo este de acá, que todos se me están acabando, que es el 120. Tenía muchos más, tenía uno plateado, uno con escarchito azul, pero ya se me acabaron definitivos y no los he vuelto a comprar porque no me he acordado. Este de Vogue, son estos así, estos cuestan alrededor de 22 bolívares, 25 en el recreo, los Balmy son más accesibles, ya que los puedes encontrar en Farmatodo, o en cualquier así, en cualquier parte los encuentras. Estos de acá son también muy muy buenos, muy cubrientes, duran bastante y a mí me encanta, me encanta, me encanta. Tengo este de acá, que son la Fantasy, este es el tono Oceano 53, tengo este turquesa de acá, lindísimo, que es como holográfico, algo así, no sé cómo se dirá, que es, sí, se ve más verde en la luz y en la oscuridad se ve más azul. Este es el turquesa 53, es muy muy bonito, y este de acá, que es un azul marino, así con destellitos plateados, muy muy lindo, que es azul Índico 52. Como verán, me gustan mucho mucho los azules y estos son preciosos. Este de Lypro, tengo nada más dos esmaltes, tengo este de acá, que es el... bueno, no sé realmente qué... no sé qué tono es, no sé dónde estaba, creo que lo quité. Que es este Fuchsia un poquito más apagadito de aquí, muy muy lindo. Estos no duran tanto como los de Balmy, prefiero los de Balmy, pero igual estos están a buen precio, yo no me acuerdo realmente cuánto están, pero deben estar en el mismo precio que los de Balmy. Y este brillito de acá, que... normal, un brillito. Este, también tengo... he probado los... los esmaltes de Flor Mar. Este de acá, este me costó 20 bolívares en la Candelaria, y es un tono vinotinto, más almorado, muy muy bonito. Estos tienen... su brochita normalita, duran bastante y me gustan bastante. Para que quede este color, te tienes que agarrar, juro, dos capas no son tan cubrientes como los de Balmy. También tengo este de Uldray. Este me costó como 15 bolívares. También tienen el aplicador este decorativo. Y es un azul... bien, bien bonito, me gustó bastante. Y dura a lo normal. De este de Miele. Miele. Tengo este que es como... un morado muy muy oscuro. No sé si se nota en la cámara. Este de acá. Es un morado muy muy oscuro. De acá. Es súper 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 bonito. Dura bastante. Cura mucho. Realmente me gusta. Pero no me acuerdo... No me acuerdo cuánto me costó. Tengo este de aquí, de Sammy. Que es como chiquitico. Que este está como dañado. Yo creo que lo tengo que botar. Miren cómo está. Realmente no se los recomiendo nada. Porque tienes que pasarte como 5 capas para que quede el color de aquí. Aunque me gusta muchísimo el color. Este me costó 5 bolívares. Cerca de mi casa. Pero muy malo. Se me dañó. En un 2 por 3. No duró ni un mes. Está todo pegajoso. Todo feo. También tengo este de Mask Glow. De aquí. Aquí. Que es un amarillo verdoso. Muy muy neón. También con la punta decorativa. Y es bueno. No me lo he puesto en todas las uñas. Porque... Es demasiado demasiado llamativo. Pero me gusta. De craquelados. Nada más tengo uno. Que es este que llevo aquí. Moradito. Es este de acá. Que se llama Esmalte Craquelado Family Nights. Tiene 200 mililitros. Viene así. Eh... Su aplicador es normalito. Y este me costó 25 bolívares. Y a mí me gusta bastante. Es el único que he tenido. Así que no... No creo que pueda tener uno. Este... No puedo creer que tenga como... No me gusta o tal. Porque realmente he sido la única marca que he probado. Y craquelas bastante bonitas. No sé si pueden apreciar bien. Hace su trabajo. Que es lo que cuenta. De... Clean Colors. Tengo este acá. Que es el... 06 Neon Purple. Es... Un neón. No es mate. Tiene brillitos... Plateados. Es muy, muy lindo. Pero... Este... Es muy, muy... Muy... Pastoso. Demasiado pastoso. Venga. A ver si se puede anotar. Es muy, muy pastoso. Y dura una eternidad para secarse. Y eso es lo único que no me gusta. Tengo que estar como una hora sin nada. Porque a lo más mínimo aunque parezca que esté seco. Me rosa con algo y se me daña la uña. Este... También de Revlon. Tengo este de acá. Que es... Tengo una tía que le dice que es un rosa cachifiento. Es el... 210 Electric Pink. Este de aquí. Es un color muy, muy bonito. Es un fucsia. Y tiene como turno azul. Rosa... Rosado más clarito. No sé cómo describirlo. Es muy, muy bonito. Y... Por último. Este de acá. Que es como una imitación de... De Hopi. Yo me la compré porque realmente me parecía muy, muy curioso. Se llama Ori. Y... Como pueden ver. Es igualito a los envases de Hopi. Acá... Dice... No sé si se puede anotar. Dice Ori. Y... Este... Tal cual como... Los envases de Hopi. Yo no he probado así. Que yo tenga algún esmalte de Hopi. Pero... Es una copia bastante buena. Se llama... How stone we have a purple. How stone we have a purple. No sé realmente si se pronunciará así. Pero... Este... Para que te quede este color. Tienes que pasarte... Mil veces esto. Y este color es muy parecido a este firmware. Lo que pasa es que este es casi que... Translucido. Así que... Bueno chicas. Espero que les haya gustado este video. Como ven. No tengo muchos esmaltes así. Como para lanzarse al techo. Este... Cualquier pregunta me la dejan aquí abajo. En la cajita de información. Y les mando un beso grandote. Nos vemos en el próximo video. Chao. ¡Gracias!